buenas tardes chavales bienvenidos al canal de tori toleta le hijo y estamos pues con el juego al infierno con el infierno se llama y vamos a echarle un vistazo la verdad que está muy bien vamos a hacer un juego nuevo para que lo veáis desde el principio y ustedes pueden medicar y pues qué tal el juego si os gusta el juego y demás la verdad que ocupa muy poco en un juego que te pide muy poco requisito para el pc y es un juego muy difícil lo advierto es muy difícil vamos a echarle un vistazo ya he jugado algo veis que pone continuar venga nuevo juego aquí bueno pues como no tengo el nivel de inglés que tiene mi hijo y tampoco tengo a mi hijo aquí hecho si lo queréis ver le dais al pause aquí mira qué bien y después de cientos de años o de miles de años de espera no lo vamos a traducir todo no tenemos un nivel de inglés de c1 de cambridge todavía hay más nada nada no lo vamos a traducir venga a pasar vale movimientos disparar pulsar la e cojo la máscara me la pongo disparo disparo vale o que tiene tiempo de recarga vale 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 tiempo de recarga muy bien y esto para curarme bajo mire es difícil en mascarada una marca un adicional es lo que aún es lo para porque por lo visto tú puedes coger máscara y la isla guardando las máscaras después de la va colocando las máscara te van dando habilidades y cositas que son muy interesantes lo que nadie me está bueno pues suple venga esto es muy difícil no no me tengo 96 digo lo que hace falta ya es que me queme muérete estoy a corron a corron gogao porque el juego es es difícil es con ninguna paparruchada no muere dios yo creo que iba a morir y no muerto odio me he ido para el disparo en serio pero con la máscara tienen más vida toma no te muevas no te muevas más toma joder este el otro no se mueve pero este es que cuesta tío toma ya para que vaya a buscarme ahí que guapo tío así me los cargo a todos así en fin a mira invisibilidad interesante invisibilidad cojo los hites y me vuelvo invisible cuando disparo bien pues no lo sabía no lo sabía vale vale me he curado vamos a ir para arriba y nos vamos a quitar eso de ahí lo que sea que me esté disparando ah mira ahí hay un cofre vale nos curamos bien perfecto ah esa columna no la veo tío ah esto tiene sorpresa puede haber bicho o no puede haber vale vale no me atrevo a usarlo mira como una cervatana como una cervatana wow y hace daño eh de un disparo te los carga eh decir que los mapas son aleatorios totalmente aleatorios porque he jugado otras partidas y este mapa no lo he jugado eh ahí está sí señor ah pero ahí también menos vida vale o sea que apunta apunta marco porque munición 85 85 85 ahí está quiere dar eh mira lo que había aparecido ahí ahí está toma muere perro esto es otra máscara interesante la munición ahí está sí señor eh dónde vas dónde vas Perry arriba arriba hemos subido vamos a coger por aquí vamos despejando el mapa no me fío de eso eso que coño es no me fío de eso muérete muérete ahí está sí señor ah te marcan los enemigos que te quedan vale vale cuando te quedan pocos enemigos ah que guapo el disparo de este arma atraviesa importante no coge ninguna más y además quema uf 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 ahí está me quedan dos bien ahí está y una ametralladora la voy a coger la ametralladora para probar ah puedo coger cualquiera de los dos voy a coger este y inmunidad un 60% de inmunidad al veneno vamos a grabar perfecto bueno pues no sé muy bien cómo va el disparo de esta arma qué guapo el disparo esa es la la habilidad especial que he gastado más más ametralladora pero no mira esta quema yo creía que era más ametralladora pero no vale vale ahí está sí señor vamos a esperar a esto muy bien bien eso se iba no me vio bien bien ni tan mal eso lo odio tío las macarachas esas misión me voy a esperar aquí porque no me fío digo lo sabía digo va a haber uno ahí creo que no lo veo pillado vamos a limpiar por aquí bien ni tan mal por ahora uf 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 que arma tela vale 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 hoy he hecho una máquina por ahora los reflejos bien 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 ¿verdad? pero que quiere morir tío no se moría y eso que tengo ahí lo que tengo encima de la cabeza aún no sé qué es doble daño joder estoy cagando ahora fuera para tu casa bien bien ya por aquí me tiene que quedar poca gente no me jodas mira mira que tiene una armadura por eso era tío porque tiene una especie de armadura venga que vamos a ir para arriba no lo vamos a pillar pero ¿por qué dispara? dispara ojo de puta tío muérete no dispara hacia donde apuntas con el cursor que putada tío ahí menos más que la habilidad secundaria con lo bien que iba con mi con mi ametralladora y mi máscara el puto árbol ese que me está dando ay mira donde está escondido tío venga ya tío mira donde estaba escondido tío no aquí muero aquí muero no a a a a a a creí que maría que me han quitado la máscara me han quitado todo pero ya quedan poco 3 bien 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 puta tío dónde está ven, ven, ven ¿dónde está, no? bien, mira, hay una máscara oh, qué guapo, tío oh, cómo está ya bueno, chavales, pues lo vamos a dejar aquí esperemos que os haya gustado el gameplay que os haya gustado el juego, que hayáis disfrutado la verdad que está muy bien el juego, a mí me gusta mucho y nada, y si os gusta pues que traigan más variedad de juegos que vayáis pues conociendo juegos nuevos que no conocemos pues me lo ponen ustedes, debajo del perito trae tal juego, y nosotros jugamos, ¿vale? pues nada, chavales, un saludo y hasta mañana chao